Los agentes de seguridad de la presidencia de la república que se tomaron la atribución de esculcar y grabar el interior de un maletín del candidato Roy Barreras, no delinquieron de repente, sino en seguimiento de un plan organizado, según denunció el senador Iván Cepeda. Eduardo López-Juque. Mónica, los abogados del senador Barreras tienen claros los delitos por los que denunciarán a los agentes de la presidencia, pero el senador Cepeda dice haberse enterado de que esta y otras acciones hacen parte de un plan organizado previamente en Medellín. En el país hay una estrategia sistemática y consensuada entre agentes del Estado, funcionarios públicos, integrantes del Centro Democrático y algunos medios de comunicación para liquidar moralmente a los líderes de la oposición. Así lo denunció el senador Iván Cepeda al revelar un anónimo que llegó a su despacho el pasado 26 de agosto. Marzo de este año se reunieron en Medellín, los estrategas y coordinadores de esta campaña participaron en la reunión influenciadores, periodistas, delegados de medios, personas encargadas de coordinar bodegas y miembros de la inteligencia del Estado. De acuerdo con la comunicación leída en rueda de prensa por Cepeda, en la estrategia están involucrados dirigentes del uribismo, quienes habían definido roles y tareas, empezando por los agentes de inteligencia. La estrategia es sencilla, buscar puntos débiles que puedan promover ante la opinión pública y en la que los puedan mostrar como corruptos, criminales, malas personas, maltratadores, estafadores, ladrones. Coincidiendo con el anónimo de fecha anterior a la publicación de un video en que se ve un maletín del senador Roy Barreras con fajos de dinero, algunos medios de comunicación han publicado información contra los senadores Petro y Bolívar y contra el Polo. Modus operandi que vamos a explicarles y que pretende la destrucción moral de toda la oposición. De acuerdo con el precandidato presidencial Barreras, la estrategia del hostigamiento en su contra y de otros opositores está repitiendo lo mismo que hace dos años cuando denunció los perfilamientos ilegales que hacía el ejercicio. Hacen montajes, hacen interceptaciones ilegales. Esa información obtenida ilegalmente es entregada a medios de comunicación afines al régimen. Los abogados de Cepeda y Barreras trabajan de manera conjunta para sustanciar las denuncias. Acciones legales de carácter penal, disciplinario, contenciosas contra los funcionarios del gobierno Duque. También habrá acciones penales contra el expresidente Uribe y otros militantes del Centro Democrático que usaron sus redes sociales para atacar al senador Barreras. Y estos personajes que cometieron delitos este fin de semana responderán ante la justicia por esos delitos. Barreras será apoderado por el exfiscal Eduardo Montealegre y el penalista Miguel Ángel de Río, quienes aseguran que el video filtrado a una revista configura la violación a la intimidad y abuso de autoridad.